En concreto son 24, fueron 24 días puidos sin causa. Nos encontramos hace dos semanas en la portería de la fábrica con un cartel que daba los nombres y no daba causas ni nada. Esta patronal se maneja así, así que bueno, empezamos la audiencia. Primero en Río Tercero, se dio la conciliación obligatoria y ahora nos encuentra acá en Córdoba terminando la conciliación y buscando una nueva conciliación a los 24 compañeros adentro. Los compañeros, los 200 compañeros que se encuentran ahí afiliados, se encuentran haciendo cursos en acompañamiento a los compañeros despedidos y la postura del sindicato es la misma, no vamos a marchar, los trabajadores no van a marchar hasta que no se logre el objetivo que son los compañeros adentro. Simplemente era una causa general de disciplinamiento como se maneja esta empresa a nivel mundial y así no funciona. Hay familias de por medio, hay sueldo en esta situación de crisis que estamos viviendo, así que es por eso que estamos en la calle, en la lucha junto a todo el movimiento obrero organizado. En este momento hay una reunión, si no les brindan respuesta, ¿cómo continúa la situación? Bueno, en este momento hay una audiencia justamente de las partes, en el caso de que, como te decía al principio, lo que buscamos nosotros es la conciliación obligatoria para que se siga negociando o los 24 compañeros adentro. Si no, seguiremos de medida de fuerza hasta que esta situación se reabierta.